Muchas gracias, Agustín. Sé que tienes la ley en la cabeza y ha sido un esfuerzo de síntesis importante. Como decía, la ley para nosotros es esencial porque, si no, no podemos administrativamente tramitar los procedimientos, dada la complejidad que suponen los casos transfronterizos. Como nos hemos comido un tiempo importante para las preguntas y respuestas, dentro del principio de transparencia que nos gobierna, propongo una solución. Todas las preguntas que se habían mandado con la inscripción y que tenía relación con las ponencias están preparadas las respuestas en un PowerPoint que vamos a colgar en la página web de la agencia, si no está colgado ya, para que puedan estar disponibles para todo el mundo. Además de las 800 personas que se han inscrito presencialmente, quiero agradecer también a las 2.500 personas que nos están siguiendo en streaming. Como anécdota comentar que, teniendo en cuenta la actualidad política en nuestro país en el día de hoy, hemos sido el quinto tema de Trending Topic, lo cual tiene su mérito con esta sesión. Y, sin más, podemos pasar a un intercambio de preguntas. Si la pregunta ya coincidiera con la respuesta que tengamos en el PowerPoint, nos remitiremos a la respuesta para poder dar solución a temas que me imagino que habrá muchas dudas, preocupaciones o temas de interés. Gracias. Empezamos. Muchas gracias por haber organizado ya la décima sesión anual, que ha sido muy interesante. Obviamente, somos todos también sufridores, como decía Pedro, de reglamento, y tengo rápidamente dos comentarios. Uno es dar las gracias a la directora personalmente y a todo el equipo, porque a través no solo de esta sesión, sino en otras manifestaciones públicas, ha mostrado su rechazo enérgico a las prácticas desleales que ha comentado, aunque no ha mencionado el EPO coste cero, que es uno de ese tipo de prácticas, sin ninguna duda formaba parte de uno de los comentarios que usted ha hecho y que creo que forman parte de la sanidad, al final, que tenemos que procurar que exista en el panorama de prestación de servicios y de contratación de los mismos. Porque esto no es una llamada de atención solamente a los profesionales, entre comillas, que hacen mal su trabajo, sino también a los responsables y encargados que no se preocupan de la protección de datos. El segundo comentario está relacionado también con ello y es el uso de la herramienta Facilita. La herramienta Facilita, bajo mi punto de vista, es una excelente herramienta, pero creo que tenemos que tener también cuidado, tanto por parte de las autoridades como de los propios profesionales, como de los responsables y encargados, en no caer en la tentación de pensar que un software o una herramienta significa cumplir con la ley. Es decir, no porque hayamos pasado, hayamos utilizado Facilita, significa que estamos listos. Esto no es un checklist, es un ejercicio, creo que hemos visto a lo largo de todas las ponencias, que no estamos ante un ejercicio fácil. Nos pesa el reglamento, pero nos pesa con alegría, pero eso significa que necesitamos profesionales que nos ayuden en esta tarea. Y Facilita tiene que ser un elemento más que aplaudimos, pero que no se confunda con que esto es cumplir con la ley de protección de datos. Gracias. Pues voy a contestar yo, Cecilia, y coincido en los dos planteamientos en relación con el coste cero. Creo que es el momento de dar seriedad y clarificar el mercado. Me consta que hay muchas empresas que quieren contratar a un profesional de la privacidad, bien para que les asesore o bien para ser delegado de protección de datos, y es el momento de que el mercado se autorregule. La agencia no puede tener otra cosa que neutralidad exquisita en el mercado, pero si constan prácticas de competencia desleal o prácticas fraudulentas, como he dicho al principio, actuaremos con toda la contundencia dentro de lo que nos permite el marco legal, que quizás no sea solo el marco de protección de datos. Podemos estar hablando de estafa a subvenciones públicas de la actual FUNDAE y, en este caso, la competencia sería la agencia tributaria y yo, lo he dicho públicamente, lo trasladaré cuando tenga una constancia de las irregularidades que se están dando. Y en relación con la herramienta Facilita, yo creo que estamos dando todos el mismo mensaje. Desde la agencia, en ningún caso, se ha dicho que esto es un cheque en blanco y que ya por cumplimentar Facilita se tiene la garantía de por vida de cumplir con el reglamento. Esto es un primer paso que facilita la adaptación al reglamento. No me atrevo a calificar con qué estado de ánimo cada uno llevamos el peso del reglamento, nada más allá de mi intención. Pero, por supuesto, un tema en el que hemos incidido todos los responsables que hemos intervenido en esta sesión. El principio a contability es un principio dinámico que nos va a acompañar durante toda nuestra vida como ciudadanos, como responsables del tratamiento de datos y durante todo el ciclo de vida de los datos. Con lo cual, Facilita es una buena herramienta, pero, evidentemente, tiene que tener un marco global y continuo de cumplimiento con el principio de la responsabilidad activa. Gracias. Cecilia. Quería hacer una pregunta en relación a la responsabilidad proactiva que cualquier empresa tiene en la contratación de un encargado del tratamiento. Cuando se contrata un encargado, puedes tener un contrato, como acaban de decir, en el que la forma está muy bien, es correcta, se dice que el encargado se puede dejar auditar por el responsable, se dice que se van a cumplir una serie de medidas de seguridad, se dice que no se van a utilizar los datos de una forma que no sea con arreglo a lo del contrato. Y lo que yo quería preguntar es cómo demuestras esa responsabilidad proactiva en la contratación. Es decir, le auditas antes de contratarle, le entregas algo que te valga algo más que el contrato, tienes reuniones con ese encargado, él te habla, te dice, yo cumplo, yo tengo. Mira, te mando este documento interno con nuestras normas de seguridad. En definitiva, a mí me preocupa la seguridad que va a dar ese encargado a los datos, a nuestros datos. Si simplemente con el contrato, como bien han dicho, es simplemente una forma y lo que vale es el fondo, ¿cómo verifico yo ese fondo si tengo una cantidad importante de encargados del tratamiento o es algo que hay que hacer con el paso del tiempo y establecer a lo mejor unas medidas de mini auditorías o mini cuestionarios o mini revisiones presenciales en sus instalaciones? No tengo ni idea, por eso quería saber vuestra opinión. Bueno, en realidad hay distintas herramientas. Como hemos venido comentando durante todo el día, la situación es muy distinta según el tipo de empresas, inclusive cuando sea obligatorio el encargado y más todavía cuando pueda ser voluntario. Están las previsiones de reglamento sobre códigos de conducta y certificación, pero están las reglas generales del reglamento de protección de datos, que es que cada cual haga un análisis, una valoración de si le hace falta o es obligatorio o no o por qué decide que va a tener un delegado de protección de datos y documente qué criterios o qué elementos ha seguido para tratar de conocer un delegado de protección de datos que tenga la cualificación precisa. Y eso va a depender muchísimo del tipo de actividad, del ámbito de la empresa, de los volúmenes de tratamiento y en cada caso se podrá hacer de una manera. O sea, el abanico de posibilidades, como se ha explicado, es muy amplio, desde situaciones en las que acabe habiendo una certificación que ahora es provisional, del delegado de protección de datos, a la valoración que se haga de otras certificaciones o al análisis de las circunstancias concretas de una persona. Lo que importa en todo esto desde el principio es documentar por qué se hacen las cosas y qué decisiones se toman. Buenos días. Quería hacer una pregunta doble. Por un lado, desde el punto de vista de la Administración Pública se nos plantean a veces dificultades a la hora de definir las bases de legitimación de los tratamientos en función de si es interés público por imperativo legal o si es obligación legal. Y quería que, en este sentido, nos ayudárais a establecer la distinción claramente. Y, por otro lado, casi más que una pregunta o un comentario, en el proyecto de LOPD se establece la obligación de designar el delegado de protección de datos a coste cero en la Administración Pública. ¿No creéis que esto es profundamente injusto, ya que traslada en muchos casos el coste a un órgano externo como puede ser una consultora e impide, como habéis comentado en algún caso, que la gente quiera presentarse como delegado de protección de datos dentro de la propia Administración? Gracias. Bueno, empiezo contestando por la segunda pregunta y la primera la contesta Agustín. Es una disposición adicional, creo recordar que es la novena, que habla solo en el ámbito de la Administración General del Estado y solo referido a las funciones relacionadas con el ejercicio de las competencias asignadas al delegado de protección de datos. Nada impide. Primero, esa disposición se tiene que aprobar. Eso es importante. Y, segundo, nada impide que, a lo mejor, se pueda contratar en relación con… No lo sé, quizás que en otro sentido más amplio no voy a poner ejemplos ahora. Pero eso seguramente sea una de las disposiciones que sea objeto de negociación en el ámbito parlamentario. Sí que hay un artículo muy importante que quiero incidir en donde hemos establecido expresamente, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en la ley de transparencia, los delegados de protección de datos que partan de la propia RPT de la Administración Pública no van a tener responsabilidad a título personal. Y eso es un mensaje importante. Y para animar a quienes nos estén escuchando, formarte y tener en la práctica experiencia como delegado de protección de datos en una Administración Pública es una estupenda actualización de currículum para luego poder dar el salto a la empresa privada. Lo digo por si a los funcionarios a veces les cuesta más los cambios. Entiendo que son responsabilidades añadidas, pero siempre me remito al concepto de los chinos de los cambios como oportunidad. En cuanto a la diferencia de interés público y obligación legal, esto es una idea general. Yo entiendo que cualquier tratamiento que se haga en el marco de las competencias que tenga una Administración Pública o un órgano de la Administración Pública es por misión de interés público. En España misión de interés público es competencia. Por eso en la ley orgánica ya se hablaba de competencias, en el artículo 6. Si es en el marco de las competencias es interés público. Junto con eso puede haber casos en que las propias Administraciones tienen que tratar datos por obligación legal por otros motivos. Tienen que tratar determinados datos para cumplir con la legislación de contratos. Tienen que tratar datos de los empleados para cumplir con la legislación del estatuto básico del empleado público. Tienen que tratar datos de discapacidad de esos empleados o de sus familias para determinar lo que tienen que facilitar a 100. El tipo de retención del IRPF. Tienen que tratar datos, tratamiento que consiste en transmitir los datos a la Seguridad Social, a la Administración Tributaria, a la intervención. Hay otras obligaciones legales. Pero todo lo que se trate para el ejercicio de una competencia es por interés público. Todo lo que sea porque la ley me obliga a hacer algo no directa… Sí, hombre, obviamente en el marco de mi competencia, pero no directamente porque es mi competencia sería obligación legal. No sé si con eso lo he resuelto. En general es muy difícil ir a todos los casos, pero esa es la idea. Si no hay ninguna cuestión más, lo que podemos pasar es a explicar, porque tenemos un PowerPoint de 27 folios. Ah, ahí, con las preguntas-respuestas que se nos han trasladado. Hola. Bueno, lo primero felicitar las intervenciones, porque han sido muy clarificadoras. Y voy a hacer una pregunta muy aterrizando el consentimiento expreso que nos pide el reglamento. Todos hemos recibido estos correos con los consentimientos y demás que al final normalmente se materializan en que en una base de datos, en un registro, queda marcado que esta persona ha pulsado ese botón. Mi pregunta es, ¿qué otros metadatos o datos adicionales deberíamos recoger a simplemente un registro que ha pulsado en una fecha o una hora para poder demostrar si es necesario ese consentimiento expreso? Se tenían que haber incorporado a Andrés y Charo a la mesa, porque son los responsables de Big Data. Buenos días, de nuevo. Bueno, yo creo que es bastante sencilla la respuesta. La información necesaria y suficiente para identificar a la persona y el registro de esos metadatos de fecha a hora y qué es lo que ha hecho el usuario. Y podría acreditar en todo momento qué ha sido el propio usuario y no mi sistema de información el que ha hecho esa opción, el que ha tomado esa decisión. Hombre, no es tan fácil acreditar de forma fehaciente a un usuario en el entorno de Internet si no ha habido una identificación previa con DNI electrónico o similar. El DNI electrónico es un mecanismo de identificación, está claro, pero no es la única manera de identificar a una persona. Se puede haber identificado a la persona con una dirección de correo electrónico, por ejemplo. Si tú envías, estamos hartos de verlo en Internet, si tú envías un enlace a una dirección de correo y en ese enlace estás identificando con un número único a esa persona, cuando ha pinchado en ese enlace tú sabes que es esa persona quien ha pinchado en ese enlace. O sea, no siempre tenemos que ir a un certificado electrónico o a un DNI. O sea, los mecanismos para identificar a una persona pueden ser muchos. Muy bien, gracias. Yo animo de todas maneras a todo el que no quiera recibir publicidad, que consulten nuestra guía sobre publicidad no deseada y se adhieran a la lista Robinson, que es bastante útil. Hola, buenos días. Bueno, por último, preguntaros. Todos los que estamos en este momento haciendo a todas las empresas sus análisis de riesgos, nos encontramos con que son empresas, algunas de ellas, que ya llevan un tiempo y una madurez en el tema del cumplimiento de la antigua normativa y tiene una serie de tratamientos en los que no se les ha hecho nunca una evaluación de impacto, pero están pasando a ser analizados ahora dentro de un análisis de riesgo para ver si sus medidas se están ajustando a todas las expectativas tan indefinidas de las medidas de seguridad. Mi pregunta directa es, ¿todos esos tratamientos que ya están con medidas de seguridad tienen que pasar la fase previa de la evaluación de impacto o estas empresas tienen que hacer evaluaciones de impacto a partir de ahora de tratamientos que vayan a entrar a funcionar dentro de la empresa con nuevas tecnologías y con todos los criterios de evaluación de impacto? Pero yo podría ir a una empresa a hacer un análisis de riesgo sin tener que hacer sobre siete sistemas una evaluación de impacto que lleva ya puesta en marcha a lo mejor ese sistema cuatro, cinco o diez o hasta veinte años. Si el tratamiento lleva años realizándose, es de suponer que en su día se hizo un análisis de proporcionalidad de los datos que se estaban tratando y todo lo que implica una evaluación de impactos ya se hizo en su día y se habrá revisado en las sucesivas auditorías que hubiera tenido lugar. Cuando lleva realizándose mucho tiempo el tratamiento, como es el caso que se comenta, pero además hubiera alguna duda, porque si hubiese llevado a cabo algún cambio o hubiera alguna duda con relación a los trabajos que inicialmente se hicieron y a los requisitos que ahora exige el reglamento, pues es recomendable volver a revisar aquello y hacer una evaluación de impacto sobre lo que se hizo en su momento. Cuando es un tratamiento nuevo y existen riesgos para los derechos y libertad de las personas, pues es evidente que ya no hay vuelta de hoja, ya lo dice el reglamento, no tenemos más remedio que hacer esa evaluación de impacto. Buenas tardes. Mi pregunta va en el uso de la herramienta de comunicación, red social, el WhatsApp. Hay diferentes informaciones que circulan en la red. El tratamiento o la comunicación con un cliente por esta vía, ¿cómo queda? Con un cliente, el tratamiento con un cliente. ¿Quieres referirte a WhatsApp? ¿Con un cliente por WhatsApp? Sí, comenta. Vamos a ver, estamos hablando del tratamiento que hace el abogado con su cliente a través de WhatsApp. No, no, el abogado o cualquier entidad. Un cliente se puede dirigir a nuestra entidad cliente para hacer una pregunta o una consulta, respondemos o sencillamente nos comunicamos a través de publicidad dando respuesta a la consulta de ese cliente. Nuestra base de datos o nuestro listado de clientes en nuestra agenda de contactos. ¿Necesitamos tener el consentimiento del cliente? No. Es una pregunta que resulta diario y que ahora mismo se acaba de crear un rumor en la sala porque ¿quién no usa el WhatsApp hoy por hoy? Sí, bueno, pero el WhatsApp se puede utilizar para muchas cosas que son muy útiles. La mensajería instantánea tiene unos usos que son muy útiles, pero esos usos útiles tienen que partir de una previa autorización por parte de los usuarios. En el fondo sería aplicar los mismos principios que, por ejemplo, están en la guía de centros docentes de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Pueden existir grupos de WhatsApp para intercambiar información del tipo que sea? Sí, pero siempre y cuando exista una previa autorización para ser incluido en el grupo de WhatsApp. No utilizar el WhatsApp como herramienta sin más para hacer esos envíos porque tengo el teléfono móvil. No, pero la legitimación para usar el teléfono como vía de contacto, ¿me es válida la aceptación desde el momento en que un cliente se dirige a mí? Vamos a ver. Al tratamiento de ese número de teléfono. Para tratar el número de teléfono, para relacionarse con un cliente, dependerá de qué estemos hablando, de qué situación estemos, de si estoy ofreciendo productos o servicios similares a otros que hayan sido adquiridos, si estoy hablando de un cliente habitual, si estoy hablando de un cliente al que no conozco nada y que he obtenido su teléfono móvil porque me lo ha facilitado un tercero, en cada caso hará falta una legitimación concreta. En unos casos puede ser que haya interes legítimos, en otros casos será imposible cuando estamos hablando de servicios de la ley de la LSSI, a menos que sean productos o servicios similares. En otros habrá que pedir consentimiento. Lo que no se puede decir es, ¿tener teléfonos es lícito? Pues no lo sé. Dependerá de cada caso, de para qué finalidades lo quiero y qué es lo que voy a hacer con ese número de teléfono. Pero claro, una respuesta general es absolutamente imposible darla, a menos que es que no haya entendido la pregunta, que es muy probable porque no la haya entendido yo. O que los clientes no hayan entendido el uso del WhatsApp, también es verdad. Pero bueno, muchas gracias. Lo que sí quiero comentar es que, por ejemplo, en las preguntas en el PowerPoint que colgaremos hoy en la web, legitimamos un tema que nos han preguntado mucho, que es el tratamiento de los datos de contacto, basándose en el interés legítimo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Dado el consentimiento exigible para la introducción de las cookies en los equipos de los usuarios, ¿valdría como consentimiento inequívoco implícito en todas estas contrataciones o cuando uno se apunta a un evento y pone la típica cláusula de no quiero que me envíen comunicaciones comerciales, es decir, que se le informa que si no dice que no marca que no quiere, valdría como un consentimiento inequívoco implícito al darle al botón de enviar y solicitar ese servicio? No lo he entendido muy bien. Perdón. Repito. Porque reverbera un poco. Sí, es que se ha llamado. La típica cláusula cuando alguien, por ejemplo, se apunta a un evento como este… Me parece que es una de las preguntas que está incluida en una de las… A lo mejor sin alguno de los matices que usted ha señalado, pero es una… O por lo menos una pregunta en esa línea que está entre las que están incluidas en las presentaciones y ya se planteó en la sesión anual del año que viene y se generó bastante el año pasado. Perdón. El año pasado estamos todos con el alucinógeno. No se ha hecho un análisis de riesgo de lo que podíamos acabar diciendo aquí, pero la contestación que iba a encontrar en el PowerPoint es no, sin más explicaciones, para que no haya dudas. Gracias. Sí, buenos días. Preferiría, por favor, que se levante la persona porque se ve fatal desde aquí. Sí, es que dan los focos. Hola. Aquí. Hola. Ah, buenos días. Una cosilla. Se ha sobrevolado sobre ello en alguna de las preguntas anteriores, pero sobre la identificación de los interesados cuando ejercen sus derechos, me gustaría saber cómo podemos identificarlo, sobre todo para no meter la pata y, por ejemplo, dar acceso a los datos a una persona, por ejemplo, que tiene una orden de alejamiento sobre otra o algo así. Es decir, hasta ahora estamos muy acostumbrados a pedir el DNI y son los propios interesados los que ya dicen, pues no te doy el DNI por cualquier razón o no estoy obligado por la nueva ley. Y sobre todo también teniendo en cuenta el nuevo marco europeo, es decir, en el que hay países que no tienen un documento nacional de identidad. Muchas gracias. Bueno, ya lo ha adelantado Andrés antes al hablar de las casillas por internet. Hay muchos modos de verificar la identidad de quien consulta. Si se consulta a partir de una dirección de correo electrónico, si se quiere estar más seguro de que efectivamente esa es la persona y, por ejemplo, tenemos un número de teléfono, pues mandarle un código de verificación al número de teléfono. Hay distintos sistemas que en atención a las tipologías de datos que tengamos de los interesados, si son usuarios con el usuario y la contraseña, por supuesto, dependerá un poco de qué datos tengamos y de cuál es la relación que tenemos con ellos. En otros casos, pues puede ser el envío desde una dirección de correo electrónico, podría entenderse, o si no hay otra posibilidad, pues un identificador, que puede ser el DNI o puede ser un pasaporte u otra cosa. Pero no necesariamente habrá que ir al DNI, porque pensemos que estamos hablando de un artículo que se copió en el año 2007, un reglamento del año 93, estamos en el 2018 y ahora hay muchas formas de identificarse online para contratar servicios y para un montón de cosas que servirían también para identificar a alguien de los interesados. Entonces, la pluralidad es muy grande, pero sí que existirán otros métodos. Y en relación con lo que comentabas de posibles personas que sean víctimas de violencia, precisamente esta semana constituimos un grupo de trabajo con Fiscalía, con Interior, con Justicia, con la Delegación de Violencia de Género y algunas ONGs para establecer protocolos rápidos y eficaces de actuación en cuanto al ejercicio de derechos, notificaciones y temas que pueden afectar, no solo en caso de víctimas de violencia de género, sino de víctimas de difusión, por ejemplo, de datos de carácter sexual en las redes por personas con las que no hayas tenido ninguna relación afectiva o sentimental. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va sobre todo en el ámbito sanitario. Buenas tardes. En el ámbito sanitario, cuando hablamos del delegado de protección de datos, si estamos hablando de pequeños centros médicos, antes se comentó un pequeño despacho de abogados o unipersonales o pequeñas empresas, ¿cuándo pasaría de ser, bueno, recomendable siempre, pero cuándo pasaría a ser obligatorio tener un delegado de protección de datos, a lo mejor en una pequeña farmacia de cinco personas, en un pequeño centro? Ahí lo que estamos recomendando, el reglamento establece cuando se esté realizando un tratamiento de datos a gran escala. Y lo que estamos recomendando y estamos trabajando con la unión profesional para que sea, por ejemplo, el Consejo General de Farmacia, donde me consta que ya tiene nombrado un DPO, el que ofrezca esos servicios con economía de escala, igual que se ofrecen primas de seguro más ventajosos para los colegiados. Por ejemplo, hay 300.000 médicos en nuestro país. No tiene sentido, ya hay consejeros de reglamento que establece que un médico no tiene que hace una evaluación de impacto. No tendría sentido que una farmacia rural tenga que contratar en su plantilla a un delegado de protección de datos cuando ya a veces cuesta que la cuenta de pérdidas y ganancias en el ámbito rural de positivo. Y ahí lo que estamos trasladando es que sea el Consejo General o el Colegio Provincial de Farmacia el que ofrezca ese delegado de protección de datos. No es obligatorio, pero al que pudiera acogerse voluntariamente este farmacéutico rural, que no está realizando un tratamiento de datos a gran escala, pero le puede venir bien tener al asesoramiento el delegado. Buenas tardes. Bueno, queda tiempo. Hola, buenas tardes. Quería hacer dos preguntas que tienen que ver con el nivel de la protección de los datos. Una es en lo que se refiere a los datos de contacto de profesionales, que en tanto que no esté aprobado el nuevo reglamento o la nueva OPD. Perdona, lo acabo de comentar. Las respuestas que están dadas al PowerPoint, téngalas en cuenta como si fuera un informe del gabinete jurídico y es una presunción de legitimidad en cuanto al tratamiento de los datos, aunque no está aprobada la ley orgánica. Con lo cual, la respuesta es sí. Vale, de acuerdo. Y la otra era referida a los datos precisamente de violencia de género y los de… perdón, la ley de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que hasta ahora era en nivel alto, pero ahora con el nuevo reglamento no sé muy bien en qué nivel queda o qué medidas de protección habría que aplicar. Las que uno considere. ¿Cómo? Sí, las medidas de protección que habría que aplicar son las que se considera a partir del análisis de riesgos para estos dos casos. Vale. Gracias. Sí, yo quería preguntar sobre el tema de las brechas de seguridad. Han comentado que solo cuando se tenga una certeza de que se han comprometido datos personales se notifiquen las brechas. Con respecto a esa mención que hacen de datos comprometidos, han hecho referencia a la confidencialidad, a la integridad y a la disponibilidad. Mi pregunta va con respecto a la disponibilidad. Las empresas tenemos caídas de sistemas, pues hoy se me ha caído la red, hoy no tengo luz. Es decir, la disponibilidad de los datos personales se puede ver afectada. Mi pregunta es, esas indisponibilidades de datos personales que pueden ocurrir por un fallo en el sistema, por un problema de hardware, porque ayer hice un cambio y eso hace que el sistema hoy no funcione, pero a las dos horas o tres horas o cuatro horas ese sistema está funcionando. ¿Esa indisponibilidad es un comprometer los datos personales que haya que notificar? Te voy a responder yo, o lo voy a intentar. Realmente el reglamento no dice exactamente eso. Realmente lo que dice el reglamento es que tienes que notificar la brecha cuando existe de manera fehaciente un riesgo para los derechos y libertades de las personas. Es decir, si a mí se me cae el sistema y se me cae a las cuatro de la mañana, es un hospital, no pasa nada, porque no había nadie, no había ninguna situación crítica en ese momento, además tenía un sistema de backup que me ha funcionado. Pues no pasa nada. Ahora bien, se me cae en plena actividad del negocio y tengo un montón de pacientes que su derecho a la salud se puede cuestionar en un momento dado. Pues igual sí. He puesto un ejemplo un poco extremo. Pero aquí corresponde a cada interesado y en función de cada tratamiento valorar si eso tiene repercusión de cara a los derechos y libertades de las personas. En caso de tenerla, entonces tiene que ser el propio responsable el que lleve la iniciativa de notificar la brecha. Pero no todas las brechas tienen repercusión. En muchos de los casos que acabo de mencionar, sé que hay un sistema, no pasa nada, porque eso simplemente supone un retraso en mi operación de negocio, pero no supone un perjuicio para los interesados. Eso es lo que quería. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar, o más bien pedir un poco, si habéis planteado en algún momento el crear una base de datos de las cookies que se utilizan a nivel web por la posibilidad… Vamos, mi experiencia profesional es que la mayoría o una gran parte de empresas que se dedican a la comunicación o a la creación de web muchas veces instalan plugins y no tienen ni siquiera idea de lo que conllevan o las cookies que llevan asociadas a los plugins que instalan en la web. Entonces, es una herramienta quizás de facilitar la adaptación de las páginas web a lo que es el cumplimiento normativo. Bueno, lo que estamos teniendo son reuniones dentro de los sectores estratégicos. Uno de los sectores es el sector de la publicidad y lo que tenemos pendiente es actualizar la guía de cookies. Pero ya de ahí a que la agencia cree una base de datos de cookies, yo creo que ya nos extralimitaríamos en nuestras competencias que ya estamos ocupados. Gracias. Y seguro, además, al día siguiente estaría desfasada. Hola, buenas. Sí, mi consulta es en relación a una respuesta que se ha dado anteriormente relacionada con la posibilidad de los colegios, pongo el ejemplo de un colegio de farmacéuticos, de dar cobertura a la figura del delegado de protección de datos para sus asociados. En este caso, el hecho de que el propio colegio tuviese un departamento donde ofrezca un servicio de adaptación a farmacias, por ejemplo, o haya creado una sociedad limitada para dar cobertura, pero a este servicio, ¿podría entrar esto en conflicto de interés o podría estar relacionado con algún tema de competencia? Entendemos que no. Si no, no lo estaríamos recomendando. Sí, vale. Pero lo que quiero decir es que el propio colegio da cobertura a la figura del delegado y, además, ofrece como servicio independiente la implantación en sus asociados. Esto sería compatible, ¿no? Sí, sí. Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gabinetes de prensa que gestionan bases de datos de periodistas que envían convocatorias, notas de prensa… Datos de contacto. Son datos de contacto. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es en relación a los datos biométricos en el ámbito laboral, especialmente para el control horario. Si este tipo de tratamientos, al ser categorías especiales de datos, actualmente se puede legitimar y cómo. Pues contesta, di que está respondida. Voy a ser muy breve porque esa pregunta está en el PowerPoint. Pero, básicamente, el amparo legal podría estar en el control de la relación laboral y, por eso, sería parte de esa relación laboral. Ahora bien, siempre que se cumplan los principios y en la agencia, en algunos casos ya como buenas prácticas, hemos dicho que, por ejemplo, si el algoritmo de la huella se incorpora a una tarjeta inteligente que se contrasta con la huella sin que se integre en el sistema el dato biométrico, pues mucho mejor. Ya está. ¿Ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que nos dice que no hay una obligación legal del control en cuanto a las horas ordinarias? Entonces, no sé si esto nos va a influir porque interpreta el artículo, ahora no recuerdo, el 35. Perdón, si no hay una obligación legal de control sobre las horas ordinarias, entonces eso afecta igual a un sistema biométrico que a un sistema de fichaje. No afecta el que sea el sistema biométrico o de fichaje. Entonces, estaríamos hablando de la base legal por la que un empleador puede exigir fichar a los empleados. Ya estaríamos hablando de otra cosa. ¿Claro? Pero claro, al ser una categoría especial de datos, no sé si este tratamiento… Pero que con esa doctrina del Tribunal Supremo ya sería irrelevante que fuera por huella de actilar. Y ya digo, habría que ver si los principios, si ese tratamiento cumple el principio de minimización y realmente no es posible, el control horario con medios menos intrusivos. A veces es posible y a veces no es posible. Pero, de todas formas, si el Tribunal Supremo dice que no se puede hacer ese control horario, da lo mismo que sea con dato biométrico o no biométrico. Hola. Buenos días. Yo quería hacer una pregunta respecto al mundo online. En el grupo de trabajo del artículo 29 se habló mucho sobre las cookies y sobre otros sistemas de identificación a los usuarios a través de los navegadores y esto queda reflejado en la guía de cookies que ha publicado la agencia. Y se habla mucho de qué capas tienen que estar antes, o sea, para poder dar el consentimiento a cómo tratar los datos personales de la gente que visita esa página web. Lo que ocurre es que esas capas técnicamente muchas veces se cargan a la vez que la propia página. Con lo cual, los recursos de terceros ya han sido cargados y ya se ha dado información de fingerprinting y posiblemente de cookies, información que identifica unívocamente a una persona, antes de que exista la base jurídica del consentimiento, puesto que aún no se ha aceptado o negado el usuario a ello. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre y cómo se adapta esto al reglamento? Bueno, pues nosotros hemos partido, de momento, hemos partido sobre la premisa del análisis que se hizo en la guía que está publicada en la web de la agencia. Es verdad que se produce una situación paradójica, pero esta es una situación que, como dice usted, es en un entorno global y donde la respuesta, en su caso, tendría que ser del conjunto de las autoridades, del Comité Europeo de Protección de Dados, porque lo que no es viable es una respuesta nacional que sea contradictoria con la de otras autoridades. Y damos una oportunidad para la última pregunta para poder ajustarnos al horario previsto. Y me remito a los 27 folios de respuestas que me imagino que estarán ya colgadas en la página o se colgarán en la página web de la agencia. Que, por cierto, tuvimos también nosotros un problema de disponibilidad porque estuvimos modificándola, o sea, que en todos los sitios puede pasar. ¿Alguna última? Sí, hola, buenos días. En relación con el tratamiento de huella biométrica para control de acceso a empleados, me ha parecido entender que no es necesario el consentimiento y, bueno, a medida que es un dato sensible, la relación jurídica, en principio, no podría amparar ese tratamiento, de acuerdo al artículo 9, o igual no lo he entendido bien. El artículo 9 dice que sí es posible el tratamiento en el ámbito de la relación laboral. Y esto es una relación laboral. Lo que hay que hacer es informar previamente al trabajador. El 9.2b. Simplemente con informar lo suficiente. Con informar al trabajador y a los representantes de los trabajadores. Y siempre que se cumplan los demás principios. Es decir, que el tratamiento sea proporcional, se cumpla el principio de minimización, etcétera, etcétera. Vale, ok, gracias. Pero de preguntas biométricas hay varias respuestas en la página web. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias y nos veremos dentro de un año. Gracias. 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 Gracias.